Fumelo puto creo No hay nada, una trampa Ni un cofre Buah Una chimbera, esto es la puta Tengo una torreta, tengo la mano Ahora quiero comprar la máquina Tengo un cofre Aarón baja No entres, no entres Tengo dos Uno tirado Le va a revivir al colega Le pongo enfrente No tengo armas chavales Vale puedo, puedo ya Vale, vuelo, vuelo ya Vamos a morir, el puto yo ¿Cómo va a Oscar por allí? Yo looteando, eh, de puta madre Aquí tenéis un fusil azul y compacto, eh Va, 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 que tenéis un fusil azul Mira un Oscar de oro, en el tejado Necesito buscar a Oscar Por eso me has dicho, baja, baja, no, por eso, eh Miradle que listo Tenerla a la vista, por lo menos, tío Sí, sí Esto es una plataforma de salto A cositos Perfecto, en abrazo En abrazo El metro, el metro, el meta Mira, 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 mira ¿Pues si es que estamos jugando, tío, cuatro? Sí, estamos jugando, tío, cuatro No lo voy a decir ahora Tengo tres minis para que quiera Un bote aquí ¿Un bote aquí? ¿Bote o boti? Yo tengo una hoguera que voy a poner, eh Venga, va Me acerco a eso Tú, romper todas las palmeras que hay coco, eso está nada Hay escudos gratis ahora Hay escudos gratis ahora Uno Uno Otro El lanche Tú, no me estás Ah, me estás subiendo la vida Qué mongolo soy Joder, Rai, que escopeta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has quedado atrás, Trollito? ¿Te has quedado atrás, Trollito? Sí, y te lo he dicho. Es que eres bobo. No, a ver, estáis ahí jugando a los edit y hay que ir a por gente. Pues yo estoy caliente. Y te coges y te tiras tú solo, ¿no? Pues ahora me veis yo solo, señorío. No, yo estaba esperando, pero yo te sé. No, 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 por favor. No, 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 no. Enfadado. Espera, que voy a buscarte. Tú no busques tarde. Tú, espérate. Ahí está una mazara. Mira, él está volando. Tú, te echa mucho humo eso. La junta a la tropa, ahí va suelta, creo, ¿eh? La biela, la biela. Está enfadado contigo, güey. Sí, está enfadado porque se va a sacar el carnet y le voy a fundir luego con coche. ¿Sabéis que se va a sacar el carnet? ¿Sabéis que se va a sacar el carnet? Joder, no me ha salido la cara. A ver si no. ¿Eh? ¿Has cuidado o mía? Mía. Ah, sí. Tengo una de WP. Yo me voy y he con el cual... ¡No, párate, joder! ¿Qué pasa? No está la pena. ¿Qué te pasa, a ver? ¿Qué te pasa, a ver? Me voy a pirar volando. Quiero matar a alguien y eso no. Vale. Yo me voy a tomar un skid. El que corre de la azul. ¡Uh! Esa tiene mi nombre. Esa tiene mi nombre. Bueno, Freelavender 69 por ahí no, ¿no? Freelavender 69 por ahí. Sí. A ver, nos tenemos que juntar, ¿eh, chavales? Es que me voy a decir el culo ya. Me voy a decir el culo ya. ¿Esto qué es? ¿Cómo que correrás? Pero... En esa ponía el Freelavender 69. Joder, ha comido el color, tú. Qué guapo. Mira, chavo. Pues porro sin prensa en la boca hablando media hora con él. Hablando media hora con él. Imaginaros. Onda, acabo la mitad de porro. Mira, aquí hay una bola de estas. Mira, ahí a por él. Tú tú, ahí estás dos pies arriba, ¿eh? ¿Dónde? ¿En la montaña? Ahí se me fue. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, aquí volando. ¿Dónde? Ah, es ahí. Oye, vámonos, ¿eh? El punto, ¿eh? Vamos a saltar ahora. Vale. Vamos a por ellos. No jodas. Yo tengo aquí la gente. Vamos, Rey. No jodas. Tú, aquí. Perly. Perly. No monta. No monta. Perly, Perly. Bueno. Tú monta, ¿eh? Tú monta, ¿eh? Perly, ¿eh? Para allá. Mira, Charlie me robando. Me dejó. Me voy a desfalear con el cual me doy rogando. Hola. ¿Por qué no se muere? Joder, macho. Muy buenas, chavales. Había un faltador ahí de atrás. Hay motos. Hay dos motos. Hay que reanimar ya. Hay que reanimar. Bueno. Hay dos motos El botiquín si queréis Os lo podéis meter por el Ey, ¿esto? ¿Dónde es? ¿Hay dos quad? No, ¿no? No, pero que... Yo también tengo otra Espera, 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 mete a donde marco Mete a 276, que hay un mapa a Oscar Del tesoro, porfa Yo lo necesito ¿Pas qué? Pálvido Tío, pues tómate el botiquín, un par de minis tío Y sabes, te la apuro, tío No Está ahí, está ahí Tú y yo podemos picarlo en el mapa y sale, ey, aunque no estemos Ah, vale, que te estoy llevando a ti, hermano Tienes que quedando un poco pillado ¡Es una bola, una bola! ¡No te lo métete! Aquí me estás marcando, ¿no? Vuelve, vuelve, tío, que se nos mata. Muerto, tío. Venga, pícate eso, tío. Pícate ya al cofre. Tengo una hoguera sin tramos. Yo también tengo. ¿Estos cómo va ahí, chavales? Estoy ayudando a la Aarón, tío. Aarón, tío, la está expiando con el mapa ese. No, 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 la idea ha sido buena, pero esta vez la ha venido uno, tío, y ha habido confiado. Tú, nos viene gente por detrás, uno con tabla de snow. La que me ha dado, loco. Salta, puta. Estoy muertísimo. Tú, a mí me has me deleteado, eh. Tengo más gente aquí, tú. ¿Más? Sí. Vamos. Hay que juntarnos ya ahora. Ábrete, todo lo que puedas. Ah, no, 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 no lo podemos más. Nos viene un pavo enfrente, eh. ¿Tú no ha muerto? Más rápido no puedo ir, tío. Vale, aquí, para, 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 para. Eh, chavales, podéis venir aquí, ¿no, no? Sí, sí, vamos, vamos ya. Sí, sí, vamos, vamos ya. Aarón, Aarón. Sí, sí, sí. Y al quad. Sí, al quad. Vamos. No pasa nada, no pasa nada. Lo he montado. Me he chocado allí. Está muerto, está muerto. Vuela de tiro. Quiero algo para curarme, no estoy muerto. Tenemos hoguera. Yo estoy muerto. Tenemos hoguera, chavales. Claro, estoy muerto. Vamos, vamos. Tira, ¿dónde está? ¿Tira, por dónde? Sí, sí, a ver, a ver dónde está. Si se puede acercar un poco. Tira al lado. Tira al lado, pero tenéis que veniría y poner la hoguera aquí. No lo sé. No más lo veo, eh. Para ahí. Si ponéis una hoguera, no. En el suelo. Ocho. No, no te vas a matar. No te vas a matar. El quad y nos vamos, eh. 40 segundos y se va a volver a alterrar la nube, eh. Tengo un saltador, eh. Tengo un saltador, eh. ¿El quad? ¿Tenéis vendas o no? Sí, cuatro. Tomad. Sí, cuatro. Tomad. Me he hecho uno yo. Me he hecho uno yo. La hoguera se va a apagar. Voy a poner un saltador ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí hay otra hoguera. Aquí hay otra hoguera. Eso no podéis hacer. No, Erly, eso no podéis hacer. No, te he tirado, te he tirado. No, me lo creo. Cranky, sigue, sigue, sigue. Ponla, ponla, ponla. Ven aquí. Voy a poner la plataforma, por favor. La voy a poner. 13 segundos, eh. 13 segundos, eh. Vámonos. Vámonos. Ahí va, no, ponla ya que puta ha bañado. El puto árbol. Aquí tenemos el hielo y aquí escapamos ya. Tenemos que salir todos vivos, chavales. Tenemos que salir todos vivos, chavales. Rezar. Hay gente a la izquierda, ¿entiendes? A uno. A uno. ¿Has salido? Aquí o que era, te pongo. Uno de vida. Tito pa'lante, tito pa'lante. ¿Qué me dices? Hay gente a la izquierda. Hay gente a la izquierda. Tío, hay gente a la izquierda. Que se quede ahí, eh. Entra a la zona, entra a la zona, chavales. Yo no, yo no, yo no. Yo subro un poco desde atrás. Mira, tío. Mira, uno muerto. Aaron, fuera de ahí. Aaron, ya a la nube. Aaron, ya a la nube. Uno tirado. Uno tirado. Estoy a un tiro, eh. Estoy huyendo. Vendas, niño. Qué bueno. Y una hoguera le he pillado a este pavo. Hay que salir, chavales. Yo he matado a uno también. ¿Quién está ahí arriba pegándose? Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Una de 36. Le dao. ¿Estás tú, Oscar? ¿Estás tú, Oscar? No, no, no te la afoques. Vete, vete. Calla, calla, calla. Esa es una bañada, tío, lo que quita. Sí, no llego el cual mismo. Le he matado. Bueno, pero acércate, tío. Acércate, tío. No, muero por gilipollas. Por gilipollas. Igual muero también. He entrado a cuatro de vida, ¿eh? A la nube. Va, chaval. Vaya, partida de locos. Rey. Va, rey. Aquí me voy a poner una vera, ¿eh? Pola, 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 por favor. Os espero un poco. Rey. Abrirle, abridle. ¡Aaron! ¡Aaron, me gusta el mío, aaron! Fuera, tío. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, ¿eh? Es que tenga batería que... Yo estoy aquí. Estoy aquí, treinta, treinta. No, no. Voy a poner... Es que es mucha locura. ¡Veintituatro! Es que hay un gran medio de arriba. Hay una... El boloncho. Ahí ya no llegáis. Coge el boloncho. ¿Qué es? No, no. Toma, toma, toma. Estoy a ocho. ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! ¡Calla, coño! Que va a llegar. ¡Cabo en diez! ¡Cabo en diez! Una de arriba, tío. Una de veinticuatro de arriba. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Y me da. Me da. A ver, chavales. Tengo otra hoguera. Tengo otra hoguera. No sé si a nuestra cabeza es allí. Venid aquí. Venid aquí. Esperad, ¿eh? Voy a poner otra hoguera. Aquí, ¿no? Voy a poner otra hoguera aquí. ¿Ahí adelante? No, puta de locura. Puta de locura. Así, así. A jugar a Skir, mis chavales. Skir, mis chavales. En plan, putos pros. Yo voy a ir todo cuadrado, ¿eh? Como digo. Como digo. Están disparando. Están amuntando. Sí, bro. Están flipando. Si se edicen estos pavos, tú... Si se edicen estos pavos, tú... Venid por el litro, que soy negro, que me dejáis fuera. No hemos ni acabado esta, ¿no? Nada, que va, que va. Nada, que va, que va. Desde que os ha invitado. Hay gente en todos lados, ¿eh? Eh, meteros en cono. Eh, cuadrado, chavales. Vamos a jugar, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venid aquí. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Venid aquí. Vamos haciendo Skirmish. Vamos haciendo Skirmish. ¿En qué construcción hay gente? ¿En qué marcao? En la de arriba. En la de arriba. Sí. Yo estoy sin material, chavales. Qué maldito. Yo tampoco, por eso venid aquí. Por eso venid aquí. No hay nada, no hay nada. ¡Oh! ¡Oh! 48, una bala. De dos que he disparado, una de 48. Pobre tío. Hay que moverse para otro lado. Moverse para otro lado. ¿Me seguís? ¿Me seguís? No hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde, Oscar? Hacia arriba no puedo, eh. Tengo 139. Tengo 139. Uf. Bueno. Venga, vamos a... Vamos a... Vamos a... A intentarlo. A intentarlo. ¿Mandao? ¿Mandao? ¡Me cago en mi puta vida! ¿Por qué eres un millón, ¿lo sabes? ¿Por qué eres un millón, ¿lo sabes? He subido. He subido. He subido. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Voy. Un drop, un drop. Hay drop aquí, eh. Hay drop aquí, eh. Este drop igual es beneficia, chavales. Igual es beneficia, chavales. Oscar, no te mola ya de mucho, eh. Oscar, no te mola ya de mucho, eh. Yo estoy en el punto. Yo estoy en el punto. Yo también creo. Yo también creo. ¿Eh? Mira que tiene engancho. Yo he pillado oposición. Un balancho, un balancho, Erri. Vale, vale. Estoy contigo. Vale, vale. Estoy contigo. Tres balas de 33, al de abajo, al de 120. ¿Todo esto ha tirado? Uno en a la delta. ¿Todo? 71. Vuelto, me ha reventado. No, no, no. Cúbrete, cúbrete. Manda con el franco, manda con el franco. Una tirada. Una tirada. No me he quedado sin material. El rey hay que bajar. Que se nos dan dos, tío. Vais para abajo, lo siento, eh. Se quita vida, eh. Dale, dale. Tírales para abajo. Tírales, tírales. Tírales, tírales. Cuatro. Ahí coge. Muerto. Muerto. Sube, sube, sube. El que le iba a rematar. Último, creo, eh. ¡Ah, solo queda Néstor, loco! El último, eh. Está buscando, creo. Está intentando rematar. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Qué buena, chicos!